Oh, es mi cumpleaños, espero que lleguen pronto. Eh, ¿Deddy? ¿Cómo te va? Dame cinco. ¡Hippo! ¡Hola! ¡Ah, no me tires, ¡ah! Soy un oso. Con permiso. Vengan, por la peñata y gorrito. ¡Ah, no! ¡Oh, gorritos! Oye, tú no me lo pongas, yo me lo pongo. ¡Hola, gallo! ¿Cómo te llames? ¡Hola, qué hondas! Voy a agarrar un cono. Mis sombreritos. Un sombrero para mí. ¡Ayúdenme a colgarla! Muy bien, vamos a... ¿Gallemos colgar la peñata o...? Muy bien, voy a pelar pa' luego. ¡La de la de la de la palo! ¡Ah, ja, ja! ¡Tarquete un tirito! Vamos a... Colgar la peñata. Vamos a subirnos sobre nosotros. ¡Uy! ¡Uy! Voy a subirme. ¡Ay, Teddy! ¡Ah, cuidado con mi cara! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ay, ya me harí todo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! ¡Tiene toca! ¡Ah! ¡Este toca! ¡Bien! ¡Oye! ¡Qué rápido te quitaste! ¡Dale, dale, dale! ¡No me lo necesito! ¡Porque sigo bien! ¿Una paleta? ¡Solo una! ¡No hay más! ¡Ah! ¡Yo la quiero! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Oye! ¡A mí no me toco! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Me doyó! ¡Pobre pollo! ¡Ah! ¡Él la tiene! ¡Hacia él! ¡No! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi oreja! ¡Mi ojo! ¡Estoy feo! ¡Oye! ¡No! ¡Ah! ¡No le! ¡Shhh! ¡Pim! ¡No! ... ¡Shh! ¡No! 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 ¡No!